muy buenas a todos gente de youtube si me escuchan un poco distinto a lo mejor es mi micrófono que bueno ya estropeo más bien en mi celular pero bueno tengo otro así que bueno en este vídeo les traigo algo de información bastante útil para todos los jugadores de battlefield 4 de que se trata bueno empecemos el arco fantasma o en inglés de phantom ball un arma que se puede desbloquear exactamente con el dls last stand para los que no saben se requería hacer todos los retos fantasma en el juego sacar las medallas los camuflajes descifrar un código que había en cada mapa entrar con otros tres compañeros de patrulla con clases distintas en un elevador de un mapa ingresar un código y hecho esto lo podías tener ese era el método tradicional pero ahora con la sanidad del nuevo dls de battlefield 4 operación operaciones de la comunidad el mapa te ofrece una manera demasiado sencilla de desbloquear legalmente sin bugs ni errores ni nada así que bueno pasamos al método principalmente necesitamos obviamente el mapa operación outbreak después vas a ir a la posición donde se marca en el vídeo encontrarás una cueva con árboles lianas y todo como una tipo servita no sé dentro de ésta verás muchas cajas apiladas unas más grandes que otras algunos contenedores pero bueno una de ellas es la que nos interesa es una cajita de chiquita más o menos cuadrada rectangular lo único que tienes que hacer es apuñalar la caja o sea simplemente de hacer un cuchillazo y se abrirá pero no se abrirá sino no se verá una animación de abrir sino que más bien como que una granada de flash te va a flashear aquí les muestro un vídeo de como cuando yo lo desbloqueé a mí me pasó exactamente eso se vio el flashazo y bueno y después de esto ya tendrás tu algo fantasma un método bastante sencillo la verdad ya que en menos de cinco minutos lo podemos tener a diferencia de antes que tenías que hacer todo eso lleva horas días meses yo no aprendí a usarlo bien la verdad no no me considero un buen experto y la verdad soy pésimo con él aún así se siente bien tenerlo después de casi tres años de jugar y solamente verlo en los jugadores así que bueno eso ha sido todo no olvides dejar tu like si un vídeo un poquito corto pero bueno yo subí otro después suscríbete y si te gustó y sin más que decir hasta otra